¿Cómo se realiza una labioplastia? Bueno, básicamente aquí siempre van a entender que muchas veces pensamos que solo es cortar los labios de la vagina, los labios menores donde normalmente no tenemos pelos, y esto no es una labioplastia. Una labioplastia es ver la zona como un todo, porque si no podemos hacer es un daño y no un beneficio para esa paciente. Muchas veces la paciente llega a nuestra oficina diciendo, doctor, córtenme estos labios que están muy largos y me molestan o me parecen feos, no me hacen sentir bien. Y uno como cirujano, pues hace lo más fácil, ¿no? Coger una tijera y cortarlos. Resulta que eso sería un error, simplemente hacerlo así tan simple. Primero porque si solo corto los labios, y muchas veces los cortamos demasiado, porque es lo que veo siempre en mi consultorio, le estoy haciendo un daño gravísimo a esa mujer. Los labios de la vagina están ahí por algo, mi Dios los puso por algo, son la puerta de entrada a la vagina, porque la vagina debe estar protegida. Nuestra vagina es un órgano que debe estar húmedo por dentro. Yo siempre le digo a las mujeres cuando llegan a mi consultorio y me dicen, doctora, córtenme todo eso, o el famoso Barbie look, le digo, tú ahorita estás bella y hermosa, y como estás bella y hermosa no vas a tener problemas si te corto todos los labios. Pero los labios tienen una razón de ser, los labios protegen mi vagina, y cuando tú tengas ya la menopausia o los cambios hormonales que vienen con la edad, esa vagina va a estar seca, porque no tiene ninguna puerta que la tape. Y ¿sabes qué va a pasar? Vas a tener lo que llamamos una vulvovaginitis. Esa vagina se va a poner con unas paredes delgadas, seca, te va a picar, y te va a hacer muy frágil para inclusive tener relaciones sexuales. Estoy haciendo un daño. Por eso siempre que enseño a mis colegas les explico, por favor, los labios se hicieron ahí por algo. No los cortemos todos. No se los dejen cortar todos, mujeres. Primero. Segundo, los labios están ahí también porque ayudan a dirigir el chorro de la orina. Si cortamos más de un lado que del otro y de una manera irregular, ¿saben qué pasa? La orina puede salir por el burlo interno. Imagínense en eso qué incomodidad. Entonces, ojo, háganse en el procedimiento con alguien que entienda lo que está haciendo, con un médico idóneo, no con cualquiera que simplemente piense que la cirugía plástica de la vagina, en la bioplastia es solamente cortar los labios y piense que eso es a la ligera y ya está. Eso es incorrecto. También, cuando hacemos la cirugía de la bioplastia, tenemos que tener en cuenta cómo está el capuchón. El capuchón es la tela que recubre el clítoris. Muchas veces, si solamente cortamos los labios, la paciente queda más frustrada. ¿Por qué? Porque va a tener más piel alrededor del capuchón del clítoris y eso va a parecer un pene. Entonces, en vez de hacerle un beneficio, le estoy haciendo un daño a esa mujer. Entonces, repito, la bioplastia no es simplemente cortar los labios y ya está. Eso es algo completamente erróneo. La bioplastia es verlo toda el área, un diseño, donde vamos a ver cómo están los labios menores donde no tenemos pelos, los labios mayores donde tenemos pelos y nos los quitamos, el capuchón del clítoris, que es la tela que recubre el clítoris, ¿sí? La zona perineal, que es entre la vagina y el ano. Bueno, toda esa área es un conjunto que ya muchas veces llamamos labioplastia y pensamos que es solamente cortar el labio menor. Por favor, hagamos el procedimiento de la manera correcta. No se dejen solamente cortar los labios menores y no se dejen cortar todos los labios menores. Error garrafal. Recuerden que debemos dar armonía al área y toda cosa que mi Dios nos dio tiene su razón de ser. Gracias por ver el video.